Muy buenas compañeros del foro y en esta ocasión también amantes del cubo de Rubik y si no amantes que les haya ocurrido algo parecido a lo que me ha ocurrido a mí bueno tengo dos niños pequeños de 8 y 9 años respectivamente y hasta ahora pues bueno habían visto el cubo de Rubik en casa porque bueno yo aprendí a hacerlo de pequeñito pues no sé con 9 o 10 añitos más o menos la edad que casi que tienen ellos ahora y he tenido la costumbre de que para no olvidar cómo se hacía pues al menos una o dos veces al año lo hacía entonces siempre ellos han visto un cubo de Rubik por casa bueno parece ser que ahora en el cole y en más sitios se ha debido de poner de moda que que bueno que han estado queriendo aprender queriendo aprender y bueno he tenido el problemilla de que tal y como yo lo aprendí la verdad que no sabía explicar cómo narices hacerlo tengo una serie de movimientos y tal pero no era una secuencia exacta de que cuando sale esto se hace esto y cuando sale lo otro hay que hacer esto otro vale entonces bueno yo no soy ningún speedcube ni ningún maestro en el cubo y entonces bueno este vídeo en principio a quien va dedicado pues va dedicado a papis como yo que tienen hijos pequeñitos y quieren hacer el cubo y no hay manera de hacerlo no entonces bueno quería hacer un un pequeño tutorial donde donde iré más o menos explicando los pasos de cómo se hace vale aquí tengo mis cubillos rubik bueno me he llevado a la decepción de que cuando me he puesto a mirar pues bueno este es como estáis viendo es un es un cubo de rubik original vale ahí se podrá ver la cámara vale y bueno se mueve fatal fatal es más he intentado desmontarlo para lubricarlo y tal y me he llevado me he llevado la la sorpresita de que las piezas centrales que donde en otros vídeos que yo había visto de desmontaje se puede quitar y tiene un tornillo con un nada no tiene nada desastre desastre o sea que si os vais a comprar un cubo yo mi primera recomendación es que de la marca rubik nana y de la china no lo compréis aquí tengo otro este otro no he intentado desmontarlo pero este bueno este en principio sí que sí que funciona relativamente bien vale entonces bueno este es un pequeño movimiento que aprendí el otro día y bueno en más o menos se puede hacer vale y este es un chinorri que tengo por ahí un creo que es un daljan no veo no veo muy bien bueno ahí lo acerco a la cámara vale y este también se se maneja relativamente vamos muchísimo mejor que el cubo y el cubo de rubi original vale bueno como decía si tenéis idea de cómo va el cubo sabéis resolverlo y tal este no es vuestro vídeo para nada vamos como decía recomendado para papis que tienen hijos pequeños y le han dicho papá cómo puedo hacer el cubo y el papá no tiene ni idea pues muy bien pues aquí voy a colgar el vídeo en youtube estará en el foro de arcade spain que bueno aunque nos dedicamos a las recreativas y tal pues bueno solemos tener cositas frikis por llamar de alguna manera de como la gente nos llama a lo mejor un tío de ya más de 40 atacos y que esté con el cubito de rubi vale bueno antes de empezar yo creo que bueno que lo primero es digamos antes de empezar a correr hay que aprender a andar entonces unos detalles para que os vayan sonando vale por ejemplo el cubo pues mira como podéis ver tiene seis caras obviamente como cualquiera lo que es un cubo tiene nueve piezas por cara vale de las piezas están las centrales es decir en cada cara va a haber una pieza central vale la central roja pues será donde se haga la cara roja la central blanca naranja pues bueno como el cubo tiene seis caras tendrá seis piezas centrales vale luego están las aristas que las aristas serían las que hacen una cruz lo que es el signo de sumar vale con respecto al centro vale las aristas tienen dos colores vale entonces todas las piezas que tengan dos colores ya sabemos que son una arista vale y luego para finalizar estarían las esquinas que las esquinas tienen tres colores vale y son las piezas que serían como una diagonal con respecto a una ficha central vale en este cubo bueno en los cubos que son mejor citos pues digamos veis que si yo intento poner esto e incluso en menos de 45 grados no sube vale estoy achuchando para arriba ahora ha saltado vale este no es del todo malo pero si nos vamos a este vale que es pésimo si yo sigo tirando 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 saltaría la pieza y eso es lo que por ahí vais a escuchar que lo llaman pop vale pues hacer un pop es que moviéndonos saltaría la pieza esto sí 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 achucho pues la pieza sal saldría vale y esto es por lo malo que es el cubo este vale ya os digo correr correr y alejaos del cubo rubik original vale creo que hay una versión por ahí speedcube del cubo de rubik original y esa quizás vaya un poquito mejor vale pero lo que es este que tengo yo aquí vamos un desastre vale y bueno he dicho lo de las caras los tipos de piezas etcétera bueno eso serían un poquito los conceptos vale y ahora bueno un pequeño un pequeño concepto vale os voy a poner el cubo tal y como está la cámara vale entonces ustedes seríais la referencia si tenéis el cubo ahí en casi todos los tutoriales que vais a ver vais a ver que que dicen de empezar por la cara blanca entonces la cara blanca estaría aquí arriba vale entonces para ustedes esta cara de aquí arriba sería la digamos si la cara del cubo de arriba la app en inglés entonces la nomenclatura os lo digo porque vais a encontrar una serie de algoritmos vale ahora en principio para el principiante no vale pero si cuando ya queráis o lo mismo veis algo por internet algún tutorial y veréis que os ponen unas cosas muy raras u l r vale pues os explico rápidamente lo que es tal y como estáis viendo esto sería la cara de arriba esto sería la cara de abajo la roja que estáis viendo aquí esta sería la cara frontal esta que no veis sería la trasera o back en inglés vale frontal front up la de arriba la de abajo down vale conforme estáis mirando esta sería la de la derecha esta r de right y esta l de left izquierda vale si veis una u pues eso que significa pues significa que sería un movimiento como este ¿por qué hacia acá? pues tenéis que imaginar que aquí ponemos un reloj vale no de los digitales de los analógicos y en el sentido de las agujas del reloj vale estaba aquí está en la posición pues una u es un giro de 90 grados de 90 grados vale 90 180 270 360 sería la circunferencia entera en un algoritmo sería u u o dos u u u sería dos veces serían como 180 grados vale o dos eso u u o dos u vale sería 180 ¿cómo decimos uno hacia la izquierda? podríamos decir 3 u pero es mucho más fácil o más rápido de llamarlo de otra manera que sería u prima es decir las letras que lleven una prima que es un apóstrofe vale significa antihorario es decir que va en el sentido contrario a las agujas en este caso si es la u pues vendría hacia acá si os dais cuenta vale sería lo mismo que decir 3 u bueno esto son cositas que ahora mismo es para principiantes vale esto mismo que digo para esta cara puede ser para cualquier otra vale ya sea a la izquierda vale o la derecha o da igual vale bueno pues en principio yo diría que esto casi que son los conceptos básicos que os van a venir bien vale luego otra de las cosillas que comentan es que bueno los cubos normales tienen las caras opuestas es decir la cara opuesta a la blanca que está aquí es decir la opuesta sería pues la que está aquí debajo pues suelen ser siempre los cubos de la blanca suele ser la amarilla de la perdón de la roja sería la naranja vale y del azul sería la verde como decía los tutoriales normalmente de principiantes empiezan por la cara blanca vale se hacen una serie de cositas vale que ya veremos luego bueno luego en el siguiente tutorial porque este en principio era algo algo básico que quería que quería contar para que tengáis los conceptos básicos vale y luego se da el cubo de la vuelta y seguimos por la amarilla se hacen otra serie de cosas vale bueno que son las cosas que tenemos que os digamos o los puntos que tenemos que hacer yo los pasos que voy a seguir en el siguiente tutorial vale van a ser más o menos los que hay en otros tutoriales que he visto por internet vale que empezaríamos primer paso hacer una cruz blanca vale con las aristas dos aristas de cada color sería como este vale aquí tenemos una cruz vale da igual esta pieza es digamos como información adicional que no serviría para nada lo importante es tener la cruz vale luego esto ya se pone se pone en su en su lugar vale la cruz blanca y cada arista aquí sería el rojo pues tiene que estar también las dos rojas aquí es la naranja pues tendría que haber aquí otra naranja aquí una verde aquí una verde pues aquí también otra verde aquí una azul dos es decir la cruz con dos 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 de los colores que correspondan en cada arista vale segundo paso sería completar la primera digamos la cara blanca completa con la primera corona que sería todo esto es decir si aquí en naranja pues aquí tendría que estar todo esto de naranja aquí es la roja pues todo esto de rojo aquí es la azul pues todo de azul y aquí sería la verde pues todo de verde vale que más siguiente paso sería el tercer paso ya tenemos completada la cara blanca vale pues sería completar teniendo la cara blanca la segunda corona que se dice que sería todo esto es decir ya habíamos hecho la primera corona pues sería la segunda corona una vez que tenemos la segunda corona y la cara blanca hecha nos vamos atrás y en la parte de atrás tendríamos que conseguir la cruz amarilla una vez que hemos completado la cruz amarilla sería completar la cruz amarilla y el correspondiente arista del color que le correspondiera es decir si aquí fuera la cara roja pues aquí tendría que estar un rojo cara azul pues aquí sería la arista azul la naranja pues la arista naranja la verde pues la arista cuando tuviéramos eso pues sería poner las esquinas correspondientes no haría falta que fuera la amarilla digamos en la cara amarilla porque entonces habríamos completado pero si si por ejemplo esta es la cara digamos estáis viendo que aquí hay un verde aquí hay un naranja y esta sería la amarilla pues en esta esquina tendría que estar la la ficha esquina que contuviera el naranja el verde y el amarilla entonces en esta pieza esquina tendrían que estar esos tres colores en esta la que correspondiera en esta la que correspondiera en esta la que correspondiera y en esta la que correspondiera y una vez que tenemos las cuatro con su cruz con todo lo que hemos explicado antes un paso final donde terminamos el cubo pues esos serían los pasos vale en el siguiente vídeo pues vamos a ver los movimientos que hay que hacer vale y a continuación una vez que ya sabemos todos los pasos que tenemos que hacer pues los vamos a hacer pondré a mi hijo pequeñito yo puedo decir que mis niños en el fin de semana han estado practicando y los dos saben hacer el cubo es decir lo han aprendido en el fin de semana han estado ahí dale que te pego el papi para acá y para allá y haz esto ya lo otro y os puedo decir que han hecho el cubo así que bueno pondré las manitas de los del niño del pequeñito o del grande ya veremos y para que veáis como como se hace de todas maneras lo haremos haremos paso a paso de como digamos cada paso haremos los movimientos intentaré poner la nomenclatura intentaré poner dibujitos para que os sea más fácil pero en principio ya os digo que va a hacer totalmente para principiantes bueno pues nada os dejo aquí y nos vemos en breve en el siguiente vídeo venga un saludo chao pues muy buenas compis espero que el primer vídeo no haya sido un poco un poco coñacete ha sido un poquito teórico y bueno en este momento lo que bueno vamos a hacer un pequeño resumen rápido de un poco la teoría que hemos querido ver en este primer vídeo que yo creo que es necesaria vale así que de una manera una manera un poco un poco rápida vale vamos a ver bueno pues volvemos a ver rápidamente lo que lo que ya había explicado en la primera parte de este vídeo vale aquí tenéis los tres tipos de piezas vale pues podéis ver que los hay seis centros vale que es lo que comentábamos un centro por cada cara vale los centros ninguno se mueven vale habíamos dicho que eran la pieza que era de un único color vale y el resto de piezas se mueven alrededor de los centros vale el centro lo único que hace es girar sobre sobre su eje vale luego tenemos doce aristas vale que son las piezas que tienen dos colores vale y por último ocho vértices o esquinas vale que son las que tienen tres colores vale esto más que nada para cuando en algún tutorial perdón dicho en algún paso del tutorial digamos bueno hay que colocar las las cuatro vértices o cuatro esquinas o hay que poner las aristas de su color pues que sepáis más o menos a las piezas que nos estamos refiriendo entonces es importante saber qué tipo de piezas hay y además es muy fácil centro aristas y vértices o esquinas vale bueno bueno solamente era modo de repaso luego la siguiente parte también es importante vale habíamos comentado que bueno poniendo el cubo digamos como mirando a nosotros vale pues tenemos los nombres de las caras es decir la que nosotros vemos de frente pues sería el frente como lo vemos aquí vale la de arriba pues la de arriba derecha la que la que estaría aquí debajo pues la de abajo la que no vemos aquí detrás sería la de la de detrás y la de la izquierda vale yo creo que los tutoriales más importantes sería aprender la nomenclatura en inglés vale y aquí tenéis un poco la traducción frente front detrás back arriba up abajo down derecha right izquierda let y las iniciales que son las importantes importantes vale y luego teníamos la pequeña variante que decíamos que era cuando añadíamos el apóstrofe vale cuando no tiene apóstrofe por ejemplo aquí estamos viendo este giro vale pues esto es f y va en el sentido de la aguja del reloj pues sería f normal si sería esto girando ahora lo vamos a ver en el siguiente bueno no voy a explicar aquí nada vale y aquí explica bueno pues en algunos tutoriales pues si la letra va seguida de de un 2 y aquí lo pone como exponencial en otras te pone un 2 normal pues sería que el frontal en este caso por ejemplo veis aquí f al cuadrado o un f2 pues significaría pues que que hacemos eso un giro de 180 grados es decir que movemos dos veces en la dirección que nos estaría indicando en este caso sería la frontal sería esta pues haríamos 1 y 2 es decir esto rojo se pondría en la cara de abajo vale esto sería bueno que le echaréis un vistazo vale aunque no es imprescindible para el principiante porque os podéis aprender digamos lo que es la figura con la flechita pero si es bueno irlo conociendo vale y es más o menos matemática o sea que a los papás a lo mejor puede costar un poquito más si no estáis muy puestos en el inglés y tal pero a los niños pues sobre todo los míos por ejemplo son pequeñitos pueden llegar a aprender las palabras en inglés con la inicial los giro que si 90 grados 180 grados o sea que eso en matemáticas y siempre le va a venir le va a venir bien vale y aquí os voy a dejar la última pantallita vale en la que se ve de una manera más fácil veis que está todo clareado excepto digamos la parte que se mueve y podemos ver el raíz es decir la derecha pues en el sentido de la aguja del reloj sería hacia arriba el reprima sería hacia abajo por el contrario el l normal sería hacia abajo está invertido es decir es que claro si giramos este cubo lo giramos hacia acá para ver la cara nos daríamos cuenta de que esto es que va en sentido que va en el sentido digamos de la aguja del reloj pero dándole hacia abajo vale el l prima sería pues la de izquierda hacia arriba la cara de arriba pues la u normal es hacia la izquierda digamos si ponemos aquí el reloj un reloj encima pues vemos que diría en el sentido horario por el contrario la u prima en el sentido inverso a la al digamos al sentido horario pues sería hacia la derecha la de abajo vemos que es invertido pasa como con la r y la l la r era hacia arriba la l hacia abajo pues la u es hacia la izquierda la de normal es hacia la derecha y la de prima o invertida es hacia la izquierda en el frontal nos va a pasar igual que con el back es decir la f normal la en el sentido de la aguja del reloj hacia la derecha como estáis viendo esto giraría hacia acá la f prima al contrario y la b es la opuesta de la f pues sería hacia la izquierda y la b prima hacia la derecha bueno esta zona de aquí abajo no la hagáis mucho caso pero bueno sería esta sería la fila mediana pues la m hacia abajo la m' y tal y aquí que mueve 2 esto no soy ningún experto ya lo he dicho que he aprendido este fin de semana el el tema de hacer este digamos de hacer el cubo siguiendo este este método que vamos a seguir en el vídeo yo lo hacía de otra manera y bueno en los poquitos tutoriales que he visto y tal o de nomenclatura no he visto esto de l w w prima y tal se podría entender un poco pero bueno esto ahora mismo no os liéis mucho esto si os suena esto y os lo aprendéis pues es genial porque luego puede puede haber algo que veáis de un movimiento y que venga con esta nomenclatura pues si ya la tenéis pues que os suene pues va a venir muy bien bueno pues lo vamos a dejar aquí porque se ha extendido un poquito y bueno en el siguiente vídeo ya veréis bueno la siguiente digamos yo creo que vamos a seguir el procedimiento que yo creo que sería el ideal para para empezar a aprender el cubo y que los niños pues bueno que vayan haciendo haciendo cositas venga pues nos vemos en el siguiente chao